Necesitamos un bello floreo para el manquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chavales! Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace evaluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Con los buenos días para ustedes amables oyentes que se encuentran en sintonía de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, como siempre, sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. El equipo de periodistas de Voces del Senado les cuenta los hechos que son noticia en el legislativo. En los estudios de Voces del Senado en el Capitolio Nacional nos encontramos Mauricio Millán Correa y Maritza Pardo Rojas. Muy buenos días Maritza. Buenos días Mauricio y buenos días a todos los oyentes que a esta hora se encuentran en sintonía de la Radio Nacional de Colombia. Un cordial saludo a quienes en estos momentos se conectan en las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia, en Facebook y YouTube. Y en Twitter somos arroba Senado GoCode, siempre con el numeral Voces del Senado. Mauricio y un saludo también a nuestro productor Edgar Segura. Sí Maritza, es un placer también saludar a nuestro productor Edgar Ricardo Segura Romero. Edgar, muy buenos días para ti también. Maritza y oyentes, ¿sabían que hoy estamos en el día 229 del año y que faltan 136 días para culminar el 2019? Igualmente estamos en la semana 33 del presente año y hoy es un día muy especial. Desde Voces del Senado enviamos un cordial saludo de felicitaciones para todos los ingenieros. Y ese afectuoso saludo va para todos los profesionales en las diferentes ramas de la ingeniería, como los civiles, los mecánicos, los industriales, eléctricos, los de sistemas, a la mesa de ayuda del Senado de la República, a todos ellos que nos colaboran con nuestros equipos, a los químicos, aeronáuticos, de petróleo en su día. También hoy se inicia el Festival de Petronio Álvarez en la ciudad de Cali, evento que busca resaltar el folclor del Pacífico colombiano. Y Mauricio, le quiero también dar un saludo muy afectuoso a todos los oyentes. Por ejemplo, esta semana me encontré con una amiga que se llama Patricia y nos sintoniza todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Sí, Marixa, un saludo de antemano para todos nuestros oyentes que son la razón de ser de Voces del Senado. Voces del Senado. Iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la Corporación, Lidio García Turbay. Primer vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo. Segundo vicepresidente, Alexander López Maya. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rají. A continuación, nuestros titulares. Los senadores Ana María Castañeda, Richard Aguilar Villa y Rodrigo Lara Restrepo de Cambio Radical radicaron tres proyectos de ley que buscan beneficiar el bolsillo de los colombianos. La senadora Ana Paola Agudelo García, del partido Mira, se mostró satisfecha por la sanción de la Ley de la Empanada que beneficia a los vendedores informales del país. En minutos, más información. Una iniciativa para las zonas de frontera en Colombia y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes radicará el senador liberal Andrés Cristo Bustos. Seis proyectos de ley radicará el senador Eduardo Pulgar la próxima semana. Uno de ellos busca detener el desperdicio de alimentos en el país. Y endurecer las penas y el trato que la autoridad estatal ejerce sobre los delincuentes de las dimensiones que supone un pederasta es el objetivo de la iniciativa que radicó el senador Ritter López. Luchar por los terrenos baldíos en el país para entregarlos a los más pobres es una de las iniciativas que presentará el senador Wilson Arias, del partido Polo Democrático. Bienvenidos a Voces del Senado. En casa se establecen normas, límites, las reglas del juego. En casa se promueve el bien común y el desarrollo de sus integrantes. En casa nos tratamos con respeto y tolerancia. Somos honestos y comprometidos. Servimos con gusto. Aquí en el Senado es igual. El Senado, la casa de todos. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia. Mi Senado, nuestra casa. Iniciativas para entregar de forma anticipada predios baldidos del Estado para la construcción de colegios y escenarios deportivos, la eliminación de múltiples contribuciones en seguridad social y patentes en medicamentos para reducir su costo son los proyectos radicados por la bancada de cambio radical. Al respecto, el senador Rodrigo Lara Restrepo explica más detalles sobre estas iniciativas. En primer lugar, en lo que tiene que ver con los baldíos. Para nadie ya es un secreto. Digamos, la falta de manejo y de capacidad de administración que ha tenido el Estado central con respecto al territorio de los baldíos. El Estado no sabe realmente cuál es la extensión de sus bienes baldíos. Y el Estado hasta se ha encontrado en la mitad de una discusión jurídica entre unas formas de transmisión de la propiedad entre particulares de los mismos baldíos que se han reconocido por el Código Civil y la necesidad de asignarlos ya a un propósito de interés colectivo superior, un propósito de interés colectivo que beneficia a todas las naciones. Esta es una deuda pendiente que tiene el Estado colonial. Y por eso este proyecto de ley es un primer paso. Es un primer paso que busca facilitar la asignación de bienes baldíos pertenecientes a todos los colombianos para bienes de interés colectivo o interés superior como son los colegios, los parques y los hospitales. De tal manera que se resuelve un problema que es muy frecuente en los municipios y particularmente en las veredas y en las zonas rurales de los municipios. Y es la falta de terrenos, la falta de tierra, por ejemplo, para construir vivienda, para poder destinarla a proyectos como hospitales o parques. Así que este proyecto va en ese sentido, facilita toda la tramitología y cuando tenga este propósito, pues se puede entregar más rápidamente estos bienes baldíos. En segundo lugar, algo de justicia social y algo de reconocimiento del trabajo de los colombianos es este proyecto de ley que busca solucionar los dobles pagos que se están haciendo a la seguridad social por el número de contratos de prestación de servicios que tienen muchos colombianos. Como ustedes saben, en el Estado colombiano, en lugar de crear una administración pública de carrera que le dé estabilidad a las personas, que le permita ascender de manera constante y permanente y soñar con llegar a más de estas jerarquías del Estado después de una carrera de servicio pro al Estado, pues ha llevado a que mucha gente viva y dependa de los contratos de prestación de servicios, que de por sí son muy injustos. Son muy injustos en primer lugar porque no hay estabilidad. Son contratos que duran cuatro o cinco meses y tienen una solución de continuidad, tienen unos baches, unos vacíos entre la terminación de uno y la reanudación de otro. Entonces, pues las personas viven en esa ansiedad, en esa angustia permanente. Primero, si le van a renovar el contrato. Y en segundo lugar, pues en cómo va a poder llenar esos baches, esos vacíos que hay entre un contrato de otro. Eso es una forma de precarizar sumamente el trabajo. Pero se suma a todo esto, además, un tratamiento de la seguridad social muy injusto. Porque realmente el contrato de prestación de servicios es un rebusque. Una persona va, se consigue un contrato de prestación de servicios y muchas veces se traslapa con otro contrato de prestación de servicios o simplemente tiene que lograr conseguir dos contratos de prestación de servicios para tener unos ingresos dignos. Por eso no tiene sentido, básicamente, que se tenga que pagar dos veces por lo mismo. Por eso nosotros queremos eliminar la múltiple contribución a la seguridad social en los contratos de prestación de servicios. Que se pague por el más grande. Pues porque se entiende que el aporte debe ser una vez y no tantas veces como se tenga un contrato de prestación de servicios. Además de que es una forma por parte del Estado de explotar el trabajo de los colombianos en lugar de ofrecerles garantías de estabilidad, de continuidad, de tranquilidad y de ascenso que es lo que ofrece la vinculación a través de la carrera administrativa les cobra una, dos y tres veces por el número de contratos de prestación de servicios. Y eso sí que afecta los ingresos mensuales de una familia. Yo creo que con esto aliviamos la situación de estas familias que viven con estos contratos de prestación de servicios. Reconocemos esa realidad que hay millones de colombianos y al mismo tiempo pues mejoramos el consumo de estas familias. Esos son más ingresos para los uniformes, esos son más ingresos para la entrada escolar, esos son más ingresos para mejorar el mercado y esos son más ingresos de consumo para la economía colombiana. Para Richard Aguilar Villa de Cambio Radical, el proyecto de ley de patentes, otra de las iniciativas radicada por la vencada, busca evitar una gran catástrofe económica en el sistema de salud de Colombia, debido al crecimiento incontrolado y anormal de los costos de los medicamentos en el país. Y el último proyecto que usted recuerda muy bien, y ahí agradezco el apoyo tanto de Rodrigo como de Ana María que me puso un poco iracundo en el Plan Nacional de Desarrollo. Eso se debió que queríamos incluir esta regulación de patentes en el Plan Nacional de Desarrollo. Una patente dura 20 años, pero nosotros no conocemos el común o el factor común internacional o el denominador común internacional. Significa el componente activo, como decía Rodrigo, la molécula, para que la industria farmacéutica local, mientras el privado o la empresa internacional, explota la patente por 20 años, pues la industria local empiece a producir. Una vez vencida la patente, pues va a existir mayor competencia. Vamos a tener otras empresas fabricando los biosimilares o un medicamento para enfermedades tan complejas como la hepatitis C o enfermedades como el cáncer de mama. Con esto vamos a evitar que se oculte información, va a haber mayor transparencia, solidaridad en el mismo sector y mayor competencia. Hace poco la Corte Constitucional le jaló las orejas al gobierno porque no se están cumpliendo con la regulación de los precios de los medicamentos. Y hace poco la propia Superintendencia de Industria y Comercio sancionó, aunque la sanción fue muy pequeña, paupérrima, de 82 millones de pesos, pero sancionó a la multinacional Pfizer porque el aumento en los precios de sus medicamentos ha aumentado 651%, 7 veces más de lo que se pagan en otros países, ejemplo Chile, ejemplo médico. Por ello, lo que queremos es poner en cintura a esas multinacionales que exista mayor oferta en nuestro país. Al haber mayor oferta, pues los precios van a bajar. Y también en este proyecto colocamos una parte de sanción de que si la persona que está explotando la patente o va a adquirir la patente no revela esa información, pues van a haber multas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio por más de 5 mil salarios mínimos. Y también vamos a colocar algo que se denomina el acuerdo marco de precios. Los medicamentos que compra el gobierno nacional para el cáncer de mama se lo está comprando un solo oferente, cuando en el mundo hay cuatro oferentes. Si nosotros hacemos un acuerdo marco de precios, es la invitación del gobierno nacional para que lleguen los otros proveedores y así nosotros poder manejar el precio y no solamente el único proveedor que ha llegado a Colombia. Con esto, para no extendernos mucho, lo que queremos es que se bajen los precios de los medicamentos a nivel de México, a nivel de Chile. Somos el país que pagamos los medicamentos más altos de Latinoamérica si nos comparamos con todos los países de la región. Así que enhorabuena, pues agradezco a la senadora Ana María, al senador Rodrigo Lara por hacer equipo para estos tres proyectos de ley que le van a servir mucho a los colombianos para que haya mayor equidad, acceso a los medicamentos, para que podamos realizar mayores inversiones sociales a lo largo y ancho del territorio colombiano. Voces del Senado Brindarles locales de trabajo, alternativas laborales y capacitación en el Sena a los vendedores informales son algunas de las disposiciones de la llamada Ley de la Empanada, que sancionó el gobierno del presidente Iván Duque y de la cual se mostró satisfecha la senadora Ana Paola Agudelo García del Partido Mira. En Voces del Senado, la senadora Ana Paola Agudelo. Lo que buscamos es que los vendedores informales puedan tener una capacitación que se les pueda formar en lo técnico, pero también en emprendimiento, que ellos sepan cómo sostener sus negocios. Muchas veces uno habla con ellos y ellos ni siquiera saben a cómo les sale su producto ni cuánto les están ganando. Entonces, poderlos capacitar y formar en eso, hacerles un acompañamiento. También buscamos que los espacios públicos que ellos ocupan puedan pagar un valor mínimo, un valor simbólico, pero ese valor va directamente hacia un fondo para que ellos puedan tener una pensión. Lo que queremos es que tengan un ahorro para su vejez, porque nos hemos encontrado con la necesidad de que todos aquellos que hoy están como vendedores informales cuando llegan a una edad adulta no tienen ninguna seguridad, dependen de sus hijos, algunos logran entrar a los programas del Estado, pero lo que queremos es generarles su propio ahorro para que sea una garantía para su vejez. Senadora, eso ratifica que hay mucha informalidad en Colombia. Claro que sí, tenemos más de un millón de personas en la informalidad. Cuando miramos la tasa de desempleo, también coincide en algunas ciudades con que la tasa de informalidad es muy alta. Entonces, también es un tema cultural donde tenemos que ayudar a estas personas para comprender cuáles son los beneficios que tienen, pero también apoyarles económicamente con recursos para que sus proyectos puedan seguir adelante. Senadora, un saludo para los oyentes de Voces del Senado. Bueno, un saludo muy especial, agradecerles como siempre porque nos brindan este espacio y decirles que estén muy atentos, porque aquí en Voces del Senado les contamos de todas las iniciativas y lo que sucede aquí en el Congreso de la República. Otros proyectos que destaca la senadora Ana Paola Agudelo en lo concerniente a los ingenieros militares y sus intervenciones civiles en vías secundarias y terciarias de zonas alejadas del país. Asimismo, destaca también el proyecto que busca políticas migratorias. Otro punto muy importante para nosotros es el de ingenieros militares. Lo que buscamos allí es que como bien es conocido para el país, los ingenieros militares han hecho muchas obras, sobre todo en zonas alejadas, zonas donde de pronto las APP no llegan porque no les representa económicamente en un contrato, en un proyecto para hacer una vía. Queremos fortalecer de manera tal que se garantice al menos el 5% del presupuesto de obras del Estado para que lo hagan los ingenieros militares, sobre todo en vías secundarias y terciarias. Y también somos coautores del proyecto de política integral migratoria que venimos liderando hace cuatro años y que en esta ocasión radicamos con el Gobierno Nacional. Yo trabajo para el Senado, trabajo para todos los colombianos. Desde aquí y con honor, le sirvo a mi país procurando el bien común y el desarrollo de la sociedad. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia. Mi Senado, nuestra casa. Recuperar las zonas de frontera de Colombia con la asignación de importantes recursos económicos, al igual que definir un proyecto de migración, son los objetivos de algunas iniciativas que presentará el senador Andrés Cristo Bustos del Partido Liberal. En voces del Senado, el congresista Cristo Bustos. Es delicado, no desde hace un año, ni dos, ni tres, ni seis. Hace por lo menos diez años se venía vislumbrando un problema grande. Tenemos el problema del Catatumbo, que se aúna con todas estas condiciones, todo el sistema o todas estas condiciones de violencia que le están dando. Más la crisis económica y social de esa crisis migratoria, tiene una ciudad como Cúcuta, que es el referente de la frontera colombó-venezolana, con un, por lo menos, 18, 19% de desempleo, con más de un 70% de informalidad, vuelvo y se lo digo, desde hace más, más de diez años. Así que, obviamente, acaba también de, o estamos esperando la sanción de un proyecto de ley que venía dentro del plan de desarrollo para buscar unas condiciones a la gente que va a crear empresa, todo el departamento de Norte de Santander, Guajira, Cesar y Arauca. Así que, pues, es un problema realmente ya de órbita nacional. Por eso también vuelvo e insisto en el primer proyecto que viene haciendo tránsito en Cámara, de que haya un presupuesto específico para la frontera, para competitividad y para infraestructura de esta región. Senador, un saludo para todos los oyentes de Voces del Senado, que nos escuchan a través de las 53 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. A todos los amigos de Voces del Senado, que va a ser, obviamente, una legislatura dura, van a haber unos debates fuertes, va a haber más transparencia desde la presidencia del Senado, va a haber, obviamente, mejor manera de que se entere la gente de lo que está ocurriendo. Y, por supuesto, lo que la gente quiere es ver del Congreso, precisamente un Congreso serio, deligerante, que no se deje pasar por encima toda la maquinaria de un gobierno. Y que ya que, obviamente, el gobierno dice, legislativo tiene su espacio aparte, pues vamos a hacer, obviamente, aquí lo que la gente está esperando del Congreso. Por eso, un saludo grande, espero que nos sigan durante todo este año que viene de legislación. Y aquí seguiremos aportando. Voces del Senado Y la noticia que viene a continuación es de gran importancia para todos los colombianos. Parar de una vez por todas el desperdicio de comida en Colombia y así ayudar a las personas más necesitadas del país es la iniciativa que presentará el senador Eduardo Pulgardaza. El congresista del partido de la U explica en Voces del Senado el alcance del proyecto. Estamos elaborando una serie de proyectos, son seis iniciativas que voy a erradicar la otra semana. El proyecto más importante que se discutió, el cual fui autor y coordinador ponente, fue la ley de desperdicio de alimentos en la legislatura anterior, donde se obliga a todos los almacenes y cadenas de supermercado a que antes de que se venzan estos productos perecederos, 15 días antes se la entreguen al bienestar familiar para que se lo entreguen a la gente más pobre de Colombia. Ahora que erradiquemos estas seis iniciativas, te podré dar una información bastante amplia de los proyectos que vienen para esta legislatura y lo más importante es la discusión del presupuesto nacional, donde tendremos que estar pendientes de que el gobierno sea equilibrado en todas las regiones del país. ¿En esta nueva legislatura esperan una mejor relación entre Presidencia de la República y Congreso? Tiene que haberla porque el desgaste lo ha tenido el gobierno con esta lejanía y los que se están perjudicando son ellos. El Congreso sigue su tarea. Aquí los que han asumido el desgaste son los que están del otro lado. Senador, un saludo para todos los oyentes de Voces del Senado. Bueno, un afecto cariñoso a todos los conciudadanos, a todos los amigos y aquí estamos en la brega diaria trabajando para construir proyectos que beneficien y mejoren la calidad de vida a los colombianos. ¡Colombia! 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 Yo trabajo para el Senado, trabajo para todos los colombianos. Desde aquí y con honor, le sirvo a mi país procurando el bien común y el desarrollo de la sociedad. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia. Mi Senado, nuestra casa. En la Secretaría General del Senado, el senador Ritter López del Partido de la U presentó un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal Colombiano con el fin de hacer imprescriptible la acción penal en los casos de delitos de abuso sexual contra menores de edad, así como las sanciones penales impuestas por este tipo de conductas. Lo que queremos es modificar el artículo 83 del Código Penal y el Procedimiento Penal y el artículo 89. Todo con base al artículo 44 de la Constitución Nacional, que nos deja muy claros que los derechos de los niños y las niñas prevalecen sobre los demás derechos, sobre las demás personas. Y basados en ese artículo de la Constitución, pues creemos que tiene el soporte suficiente para que de una vez por todas podamos zanjar esa injusticia y en cualquier tiempo pueda un niño violado o una niña ultrajado sexualmente pueda acceder a la justicia sin temor a que la acción penal o la pena caduque. Ese es fundamentalmente el propósito de este proyecto de ley, que ahí está muy claro y es concreto. Recuerden que el presidente Duque acaba de pedir hace pocos días precisamente esto, que la acción penal, la imprescriptibilidad de la acción penal, y nosotros lo habíamos presentado por separado, sin darnos cuenta, el proyecto en la legislatura pasada con el doctor Roy, y decidimos en esta oportunidad volverlo a presentar pues como quiera, que no surtió ni siquiera el primer debate. Estamos seguros que va a ser un proyecto de ley y que va a surtir rápidamente sus debates reglamentarios porque hay un consenso generalizado en el país, hay un dolor, hay una tristeza, una preocupación, no solamente del gobierno sino del Congreso, de todos los colombianos, respecto a esas cifras tan altas de violencia contra los niños y las niñas. En mi caso soy partidario de la cadena perpetua por un solo motivo, que creo que es favorable para los niños y las niñas. Es decir, sacar de las calles de por vida a estas personas, porque se está demostrado que cuando salen de las cárceles reinciden en un altísimo porcentaje. Por lo tanto, la única manera, a mi manera de ver, de una vez por todas, sacarlos de las calles es condenarlos a que por vida pasen en las cárceles, esta clase de depredadores sexuales contra niños. Un total de 15 millones de hectáreas de tierra en Colombia buscan ser entregadas a las familias campesinas más pobres. Para el senador del partido polo democrático alternativo Wilson Arias, este es un aspecto fundamental para mejorar las condiciones de muchos colombianos que dependen del cultivo y la explotación de la tierra. Igualmente, el congresista no está de acuerdo con el proyecto de presupuesto nacional, pues el mismo tiene muchos vacíos. Bueno, proyectos de ley, en general, varios relacionados con el tema de tierras, pero sobre todo, quiero hacer énfasis en el proyecto y en los debates relacionados con las tierras partidas de la nación. Tiene una gran preocupación por la artillanura colombiana, tierras que, siendo nacionales, esto hay que subrayarlo, deben ser destinadas solamente a campesinos pobres, por mandato legal de la ley 160 y por mandato constitucional, a pesar de lo cual están siendo usurpadas por corporaciones nacionales. Entonces, tengo la idea de hacer, de una parte, un proyecto de ley sobre el tema, ojalá consensuado con las otras bancadas o fuerzas políticas, y dos, hacer debates que le exhiban al país el modo en que están siendo irregularmente acaparadas esas tierras, ya no solamente en la artillanura, algo así como 6 millones de hectáreas, sino también en todos los departamentos de la puerta amazónica, y hablamos ya de 15 millones de hectáreas. Este, indudablemente, es uno de los puntos principales de la agenda de tierras nacionales, que es en buena medida la madre de toda la violencia en Colombia. Senador, ¿usted tiene alguna objeción o tiene alguna duda con respecto al presupuesto nacional? ¿Cree que hay algunos vacíos en el mismo en este proyecto? Sí, y además de vacíos, hay, en mi opinión, ilegalidad del proyecto de presupuesto. Esto por cuanto las normativas colombianas dicen con meridiana claridad que el proyecto de presupuesto debe estar de conformidad con el marco fiscal de mediano plazo y con una serie de normas que plantea una coherencia presupuestal. Una de ellas dice, el plan financiero, que Colombia deberá endeudarse en la deuda interna, que no ha deudado por un monto de 30.1 billones de pesos. Y el proyecto que nos han traído está por 37.1 billones de pesos, con referencia de 7 billones que se explica básicamente en la ley de punto final, algo así como una especie de esfuerzo presupuestal nacional para salvar la crisis de las EPS y de la salud, muy a pesar de que han habido hechos de corrupción y sin cuestionar el papel de las EPS. De modo que nuestra denuncia es muy fuerte al respecto, nos obligan a endeudarnos más para seguir pagando hechos de corrupción. En otras palabras, esta es la extensión de la fórmula eléctrica aribe. Se roban la plata, fracasa la privatización. No son capaces de reeditar la institucionalidad estatal y esto sigue en manos del sector privado corrupto. De modo que, de nuevo, eso que ocurrió en el Cricaribe viene ahora para el sector de la salud. Senador Wilson, un saludo para los oyentes de voces del Senado que nos escuchan a través de las 53 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. A voces del Senado, un afectuoso saludo. Estén muy atentos al esfuerzo que hay en estos periodistas del Senado de la República que tanto se ocupan de divulgar lo que es un asunto, una agenda principalísima para la nación colombiana, lo que ocurre en el Congreso de la República. Un abrazo muy cálido. Finalizamos la emisión del día de hoy. Recuerden, si tienen alguna duda, sugerencia, queja, reclamo o comentario sobre los temas legislativos, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado.gob.com No lo olviden, amables oyentes, vocesdelsenado.gob.com Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa Raquel Astrid Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de quien les habla Maric Zapardo Rojas, producción de Edgar Segura Romero, en el trabajo periodístico Mauricio Millán Correa y Luzelena Salgado Muñoz. Les deseamos un feliz sábado y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Somos Voces del Senado. Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!